Para hallar el mínimo común múltiplo de estos números siempre comenzamos por acá, o sea nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? O sea, ¿tendrá mitad? Si verdad, por ejemplo el 4 tiene mitad, así que empezamos sacando la mitad Colocamos acá ese número y empezamos a sacar la mitad a todos Mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, 9 no tiene mitad así que baja igualito Otra vez nos preguntamos ¿Algún número por acá tendrá mitad? Si, el 2, así que seguimos con la mitad Los que no tienen mitad solamente bajan Y al que si tiene le sacamos la mitad, la mitad de 2 es 1 Listo, ahora ya ningún número tiene mitad así que pasamos al siguiente Vamos a ver si algún número tiene tercia, o sea ¿Algún número se podrá dividir entre 3? Si, por ejemplo el 9, así que sacamos la tercia Tercia de 3, o lo que es lo mismo, 3 entre 3, 1 Si ya salió 1, solamente baja Ahora acá, 9 entre 3, 3 Otra vez nos preguntamos ¿Algún número por acá tendrá tercia? O sea, ¿se podrá dividir entre 3? El verdad, el mismo 3, así que sacamos tercia Los que tienen 1 solamente bajan Ahora sí, tercia de 3, o lo que es lo mismo, 3 entre 3, 1 Listo, como ya quedó todo como 1, entonces el mínimo común múltiplo Sale de multiplicar todos estos números 2 por 2, 4 4 por 3, 12 Y 12 por 3, 36 Así que 36 es el mínimo común múltiplo Múltiplo común 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 m